¡Vamos al resumen de lo que nos dejó este triunfo de Wisterman! La orden del señor Aleman, y es la primera aparición por afuera, sobre la izquierda, el centro al área y cordano que debe emplearse con los puños para rechazar esa pelota ante el ingreso de Castillo. En esta termina lesionándose Coveda, un hombre que por fin arrancaba desde el inicio del juego en el equipo titular. Sin embargo, ese esfuerzo hizo de que saliera lesionado muy temprano en el partido. Este fue un hombre clave, pero el otro que pasó también. ¡Qué golazo el de Esparza! Pero qué bueno el movimiento que le realiza Chumacero yendo a buscar una devolución que nunca llega, pero que sí le abre el camino hacia adentro para que Esparza remate de zurda y termine decretando el 1-0. ¡Mal rechazo! ¡Corto! Y entonces la aparición de Suárez para tomarla de zurda, de volea, desde el borde del área grande y de ahí colocarla cruzada fuerte abajo para ser inútil la estirada de cordano. 2-0 ganaba Visterman. Así se iban al descanso. Visterman no había sido el que generaba el control del balón, era Bolívar. Sin embargo, Visterman convertía y convertía con claridad. En esta hay una infracción sobre Esparza, parecía que no iba a seguir. No hay intención de golpearlo, pero sí que hay por encima de él y entonces termina lesionado. Remate la pelota que rebota en la pierna izquierda del defensor de Visterman, que era Techera, se desvía, desacomoda al arquero y entonces se pone 3-1 el partido. Más emocionante que nunca, porque Bolívar se acercaba. Pero acá hay un desborde, un centro pasado, la cabeza de Sagredo para salvar la situación cuando ya ingresaba por detrás de él Esparza para detretar el gol. Esta es la toma de volea. Impecable había sido lo del volante lateral de Visterman y la pelota se le va por arriba. Desborde. La falta por detrás. Saca Roja directa. Sin embargo, el VAR lo llama, hace que revise nuevamente la jugada, cambia su decisión. Para mí, en forma personal, esto era para Roja indiscutible. Sin embargo, los árbitros no sé de qué se habrán tomado para que vuelva otra vez al terreno de juego. Anula a la Roja, le saca a la Amarilla, a Roberto Fernández y entonces sigue con los once dentro del terreno de juego. Viene esta jugada por la izquierda, el centro de Esparza, la aparición del que hacía poquito había ingresado. De Bianconi le cambia la trayectoria a la pelota, le pone la cara interna del pie derecho, pelota al fondo del arco. 3 a 1 en favor de Visterman. 3 a 1 ya con tranquilidad y comodidad para el local. 3 a 1, gano el local. Gano Visterman. Estadísticas, dos tiros de esquina Visterman, 6 Bolívar. Remates en total, 8 Visterman, 7 Bolívar. Al arco, 3 y 3. Faltas cometidas, 13 Visterman, 4 tarjetas amarillas, 15 Bolívar, 3 tarjetas amarillas. Fuera de juego, 1 Visterman, ninguno Bolívar. Posesión de la pelota, 25% para Visterman, 75 para Bolívar. Goles esperados, 0,77 en Visterman y en Bolívar, 0,41. El mapa de calor nos deja que los pases fueron 166 para Visterman, 100 fueron acertados y 67 en el último tercio. Para Bolívar, 511 los pases, acertados 440 y en el último tercio, 126. Repasamos resultados. Fecha 1, Copa Tigo. Bacadillas le ganó a Blooming 2 a 1 por el grupo C. Por el grupo A, Royal Party venció 3-0 a Libertad Gran Mamoré. En el grupo C, Always Ready comenzó con victoria 4-1 sobre Independiente Petolero de Sucre. Por la serie A, empate entre Oriente y Tomayapa un gol. Por el grupo B, ayer Real venció en Montero 1 a 0 a Guavirá. Por esa misma serie, Strongest y Aurora empataron a un gol. En el grupo B tuvo descanso Palmaflor. Y por el grupo A, acabamos de asistir a la victoria de Visterman 3-1 sobre Bolívar. Completarán la jornada número 1 el día 19 de marzo. Vamos a ver lo que se viene en la Copa Tigo con la segunda jornada. Que tendrá Real Tomayapo-Visterman el 14 de marzo por el grupo A. Jugará Libertad Gran Mamoré el 15 de marzo ante Oriente. Ese mismo día, Bolívar será local ante Royal Party. Real va ante Aurora por el grupo B. Y Strongest contra Palmaflor el día jueves 16 de marzo. El 17 de marzo, la U de Vinto contra Independiente por el grupo C. Always Redivante Blooming también por el grupo C. Y Bacavíes con Nacional Potosí. Estos últimos dos partidos se jugarán recién el 12 de abril. Estará libre en la jornada número 2 en el grupo B, que es de cinco equipos. El equipo de Guavirá de Montero. Terminamos, Rubén. Gracias. Un abrazo para todos. Ernesto, un gusto como siempre. Muy buenas noches. Bendiciones. Enorme saludo, amigos. Mañana arranca la jornada 4 del otro torneo. No se confundan, el torneo todos contra todos, el torneo de la Liga Tigo. Que la pasen muy bien. Muy buenas noches. Feliz descanso. No se confundan, el torneo de Ch sucker. No se confundan, el torneo de la Liga Tigo. Gracias por ver el video.